y la superintendencia de salud reportó que en las últimas semanas se batió el récord de cantidad de quejas y reclamos por la mala atención de las EPS. Y la superintendencia nacional de salud informó que se alcanzó un récord histórico en quejas y reclamaciones por la baja calidad de la prestación de los servicios de las EPS en el país. Detalla la entidad que hay un crecimiento de mil peticiones más al día, lo que refleja la situación de las entidades prestadoras de salud en Colombia. Llevábamos un histórico de cuatro mil reclamaciones en salud diarias en nuestro país por peticiones, quejas y reclamos de situaciones que no se estaban solucionando en materia de salud. Hoy, esta semana, batimos ese récord y son cinco mil peticiones las que están elevándose a la superintendencia por fallas que ha tenido la EPS en prestación y en garantía de derechos de salud para las personas en el territorio colombiano. Seguiremos trabajando para ampliar nuestra capacidad, para lograr llegar a solucionar cada uno de estos problemas y para exigirle a las EPS que cumplan con sus obligaciones y que garanticen el derecho fundamental a la salud en todo el territorio colombiano. El balance entregado por parte de la superintendencia nacional de salud destaca que los principales motivos de las reclamaciones tienen que ver con la falta de oportunidades en la entrega de medicamentos y las barreras para acceder a las consultas médicas con especialistas, como el caso de Marcela, que ha alertado por no tener los medicamentos para tratar la ansiedad. Esto no se puede comprar, digamos, en cualquier droguería. Tiene que ser con esa fórmula que les digo específica. Esto me está afectando muchísimo en mi vida cotidiana y muchos dirán, ay, pero eso no es grave porque no es que la persona se vaya a morir por no tomárselo. Les digo que sí, sí es grave y uno sí se puede morir porque el riesgo de no tratar una enfermedad psiquiátrica es el suicidio. En cuanto a las cinco EPS más señaladas durante enero del 2024, se encuentra la nueva EPS con 21 mil cuatrocientas setenta y seis quejas y reclamaciones, Sanitas con quince mil setenta, EPS Sura con trece mil ciento treinta y siete, salud total con once mil ciento noventa y cinco quejas y Famisanar con ocho mil trescientas ochenta y tres. Antioquia es el segundo departamento que más quejas presenta con diecinueve mil sesenta y cinco reportes en enero después de Bogotá que alcanzó las más de veinticinco mil quejas y reclamaciones.